¿Qué iba a decir? Ya listo Pero sale, no toque el micrófono todavía Vamos con la segunda parte ¡Cállate culie! ¿Por qué? ¡Bienvenidos! A la segunda parte de Pesadelo ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué esta guaya se ve más? Por la chucha, creo que hice un ajuste mal Usa prancheta para salvar a Seu Progreso ¿Qué es la prancheta? La hoja, po Cuando me estaba burlando todo el rato Fuera la prancheta No, vos no Ya nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? Aquí, ya Dimos la energía, ¿cierto? Dimos la corriente Sí Nada, ¿dónde culio? ¿No la activamos entonces, po? O sí, yo tenía el panel, espérate, yo tenía el panel ¿Dónde está? Escucha tu madre, escuché Y tú también ¡Ah, concha tu madre! ¡Corre! No lo puedo correr Sí, corro, sí, corro, sí, corro Sí, corro, sí, corro, sí, corro Panel, tu ya te tengo Insértalo ¡Corre, concha tu madre! Listo, ya Listo, 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 listo Ya, acá no era Ya, ¿qué nos faltó? ¿Ya puse el panel? No, yo tenía el panel No, yo tenía el panel Listo, lo puse ¡Cocha tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Por la morida, Jesucristo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, no! ¡Por la chucha! ¡Ah! 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 ¡Me encerré! ¡Ah! ¡Me encerré, cocha tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Ah, morí! ¡Ah! ¡Bravo! Listo, ya No importa Ya Vos, yo Tú me tienes que ayudar con el shift Porque no puedo estar así o así Y sacar la guaya del maú ¿Ya? Cuando yo te diga Pero no la apretes ¿Cómo? Pobre que lo diga Yo le he estado desilusadamente Vale, ¿dónde están los baños? En los baños yo vi una guaya Alumbrando Como aquí Código porta 2331 Listo Chucha, weón Ya Estás preparado Estás preparado Estás preparado ¡Ahora! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue! Sigue, 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 sigue ¡Uh! Listo, 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 listo Pon la weón No, no pude Listo, ya Ya, acción 2, 3, 3, 1 Enter Abre la weón de puerta Abre concha Toma, listo Listo Chávez de los bañeros Lo dije como el ojo Que no importa No me asusté No me asusté No me asusté Sí, era un scream Ya, eh, llave de los bañeros Aquí era o no Sí, aquí era Fuera la plancheta Espera, te vi algo aquí weón No, no vi ni una mierda Adentro lo ponen siempre La puta madre No hay nada No hay nada No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, culiao No, no No me asustaba Al culiao Algo, algo Allá, ahí hay una llave Espérate Y 1, 2, 3, 4 Son 4 mini llaves ¿Dónde está la weón? Espérate Listo, ya estamos listos para irnos Yo cuando Yo te diga, yo te diga Cuando yo te diga Espérate ¿Dónde está esa weá? Allá 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 lo ha durado, ¿cierto? Ya, presiona, presiona, presiona Chifa, weónado Te quiero atento Te quiero atento Chatumare Guardemos, guardemos, guardemos Ya Ya, maestra ¿Dónde era la puerta de culiao? A ver No, era al otro lado Ahí ¡Nos vamos! ¡Apriete, mierda! ¡Vámonos! ¡Labor de Jesucristo! Abrir Puerta distrancada Puerta distrancada Concha tu madre Ya, listo La pasé, mierda No creo Apúrate Que voy a disfrutar Cinco minutos ¡Ahí hay algo! Listo, espérate Ya, deja de apretar ¡Oh! Concha tu madre ¿Cuánto llevamos grabando? Yo quería hacer esta weá Como de diez minutos Use a tecla indicada para abrir la mochila Todavía tengo lo mismo Si me queda una fola de la prancheta Ya, oye Pasé la primera parte Pasé la segunda parte O sea, la primera misión Chávez da biblioteca Ahí te quedaste monstruo, culio ¿Cómo se llama? Vamos a llamarlo ¿Cómo lo puedo llamar el monstruo? Steve Esa hueá de microsoft, ¿cierto? No 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 Un proyector Insira un CD No proyector No hay un Hay que insertar un CD Oh, hay una hoja Pegar ítem Fola extraña ¿No la puedo ver? No ¿Una hoja, ¿no? Sí, una hoja extraña tenemos Hay que revisar El inspector siempre la estoy buscando Ya Oye, mira un ritual ¡Saída! ¡Saída! Mira, acá hay un Un ritual Parece que hubo un ritual por aquí Oh, concha tu madre Me mareé ¡Cocina! Cocina Vamos a la cocina Una ¡Fuera la plancheta! Eh Hubiera sido una buena idea guardar, ¿cierto? A ver, a ver Algo por aquí Algo por aquí Algo por aquí Eh Fechar o gas O sea, cortar el gas El otro día estuve aprendiendo portugués Solo Así, de solitario Fuera el ladrón La otra cociña ¿Qué es eso? ¡Holofote! ¿Qué chucha será eso? Ya busco No tenía en tu diccionario Esa hueá es de inglés, ¿cierto? Hay que comprar un diccionario portugués Oye, mira un consolador ¡Consolador! Fusil Fusil Rojo Rojo Rosa ¿Rosa? Rojo ¿Rosa? Pero parece morado, weón A ver, ¿sabés qué? Después vamos a buscar el traductor Voy a ir a guardar Rojo con... Espérate, ¿cuántas fue la de prancheta? Tengo dos Una que me sobró No, todavía no Sería una buena idea guardar ¿Dónde puedo guardar aquí? Colocar ítem Uno lofote Oye Uno de cinco Oye, mira, ahí hay algo Nada Hay que poner agua ahí también A lo mejor, ¿cierto? Mira, tiene... El candado tiene como la misma agua Que tiene ahí al medio El ritual culiao Sí Vamos para... Para Cui Otro lofote Ve para acá, mierda Otro consolador Forada plancheta Estamos salvando Ya, pero mira Fusil rojo, fusil y naranja Ah, ya, rosado, rosado, rosado Ya vamos a ponerle el olofote Para que nos quede espacio Porque al parecer Hay que... ¿Qué mierda sonó? ¿Qué mierda suena? ¿Quién se estaba atrapando? ¿Quién se estaba atrapando? Trancado Concha En el baño En el baño, en el baño, en el baño ¿Qué dice ahí? No sé No hay nada en ese water En ese tampoco En ese tampoco Aquí sí Hay hojas Hoja extraña Oye, mira Abrir Trancado Ah, es un bug Atrás está la cuerda del... La hueá de... ¿Dónde? Un... Uno... Un grafiti ¿Y ahí, viste? En la basura siempre hay algo ¿Comida? No O, mira Baño de las mujeres Y sangre ¿Viste? Como siempre Una puta no llega a menstruar Y... Tiene que ir corriendo Y está chorreando sangre Por... Acuí Espérate Hay que revisar aquí también Bueno Hoy No pasa nada Estoy hablando Una... Concha, tu mare Por la cresta Chave 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 Llave de la sala ¿De qué? Puta Ve quién es Perdón Una pequeña Una pequeña interrupción Mira Si hay que... Hay que poner cosas Ahí está Ahí se ponen los... Los consoladores ¿Los consoladores? Te das cuenta, mira Tengo lo mismo Y en el de nato tenía naranja Sí, pero no tengo Este es azul Sí Ya Vamos a salir ¿Por qué encerró la puerta? ¿Qué? No, es que tú No, no venías de acá No importa, no importa No importa Ahí apareció Sí, ahí apareció La hueona de la foto Oye, ¿qué pasa con pesadero? Ya no me está asustando Mira, no es Inferno Obviamente ¿Quién no ha jugado esto? No tiene infancia Vamos saltando ¿No hay jugado esto? No importa Ya que no... ¿Qué tenemos? Una fuera de plancheta Fuera de plancheta Dos hojas extrañas Una llave de la sala de aulas Vamos Al segundo piso Te acuerdas que tú eres el chief Ayúdame Por la creta Deja de... ¡Kichucha! Aquí se lo están quechando Arriba de la mesa Esas salas estudian más porque ven para aquí ¿Qué chucha habrá dicho? ¡Ah! Acabo de encontrar un bug ¡Mira! Tiene pelo Pero se ve pelada ¡Cállate, zorra de mierda! ¡Ándate! ¡No te quiero! Mira, está descalza Por eso anda enojado Eh, ya, eh... ¿Qué hacemos? Amiga Eh, trato de jugar Listo Se fue Ahí está el fusible ¡Ah, concha tu madre! Igual me asustó La zorra de mierda Ah, pero mira ¿Dónde estabas ahí abajo? Fusible A ver, acuérdate que había... Apreta el chief Apreta el chief Ya Mira, abajo Acuérdate que había una naranja Sí O sea, el... ¿No será el azurillota? También ahí, mira por aquí Sí, pero... Cálmate, ¿ya? Ya, no apretí Pero... ¡No apretes! Ya Ya pusimos un fusil Los consoladores ¿Cuánto? No sé Los fusiles Olofote Olofote ¿Qué será? Olofote Sí, sé Pero no tengo los fotes, po No, allá está el naranja Acuérdate, po Pero no tengo naranjo, po Bueno Sí, lo tenía Ya cambié la apreté ¿Qué tal? No, no Es amarillo, weón No Un naranjo Si es amarillo Te golpeo, weón Te dije Ya, corre Parece que la weona Aparece cada cierto tiempo No creo que me debería aparecer Tiro Forta destranjada O sea, acabamos de usar la llave, creo No No hay nada, weón No, porque esas weón no se abren Yo sé Estoy hablando de Resident Evil Con PC ¿Qué comparación estoy haciendo? ¡Arriba de la mesa! ¡Lo asusté! ¡Zorra de mierda! Hola, amiga Hazme un mamón ¿Qué hay por aquí? No hay nada, al parecer Mira, esta gente es enferma Mira cuánto... Hay un profesor Hay uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis estudiantes Seis Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, cinco A ver, acá hay una mesa de ahí Ya Ya Entonces son siete Están enfermos los weones Pero enfermos de weones Liguitas Forta destranjada Arriba de la mesa Lito ¿Dónde? Concha, tu madre, no Si es lo que aparece No hay nada, weón Para eso me hacen entrar a revisar mierda Para eso me hacen gastar mi valioso tiempo En vez de ir a gastarlo en putas mi tiempo Arriba Listo No, porque hay... Chino Chino y Nacho No hay nada, weón Ya, ¿qué? No importa, no importa, no importa Fuera de la prancheta Eh, pero... Concha, tu madre, zorra de mierda Hola, ¿cómo estás? Me quiero matar, ¿no? No, weón, me quiero acariciar Tenemos tiempo aquí, weón Gracias Zorra de mierda Mal a cada peso Tenemos... Otro lofote ¿Cómo lo agarro? Oye, olofote Ven aquí Ahí está, olofote Oye, ahí está Abrir El verde De aquí lo alcanzo Arriba de la mesa Siempre la buena técnica Aquí Ya Ya que... ¿Tenemos espacio? Sí Puta, pero se ve como el hoyo, weón Que... ¿Viste por qué cambiaste la... La wea de imagen? Yo, weón Realmente yo lo cambio, weón Puta, pero lo hago Se ve, venga Ya, pero ¿qué dice ahí? Chave Da Ahí Cusa de... For... For... Foro Foros Y al parecer hay que encontrar... Es el verde, ya sabemos Vale Tienes cuatro de... De seis Espérate ¿Cuántos fusibles tengo? Puse uno Tengo dos, tres, cuatro Tengo dos hojas extrañas Dos llaves Uno lofote que tengo que ir a poner Me faltan tres o lof... Dos o lofote Son cinco Tiena... ¿Tienes atento para el shift? Deja de apretar la mayúscula, weón Ya baja ¡No, no, 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 no! ¡Aprítelo! ¡Pasado por el lado de ella! ¡Pasado por el lado! ¡Concho, tu madre me pegó! ¡No! ¡No, no he guardado! ¡No! ¡Sorra de mierda! ¡No! Desapareció ¿Qué pasa si guardo y se lo hago todos? ¿Ah? ¿Ah? Guardo ¿Cuántos tengo? Dos Tengo dos todavía Podría guardar O puedo guardar Chucha Salvando progreso Tengo miedo que Al guardarse Me craché el juego, culio Se te... Te cague Hay que subir al tercer piso Acá ya no hay nada Cuando te estés escalando Es que subiendo Apreta ahí Espérate Me voy por la derecha No, concha Toma, hay otra escalera ¡Ah! Aquí Súbete Oh, sonó algo Isaac si quería hablar Y nos opinas del juego Están atoradas Están atoradas Esa mierda Oye ¿Te vi? Ahí está Dos Ahí hay algo Estoy seguro Algo escondido aquí No hay ni una mierda No Ten, ten Ya Venga Aprieta ¿Cómo se está saltando? Me la juego Subo 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 ¡Ah! Sube Sube, concha Tu madre Sube Sube ¿Cómo vas a usted? ¡Corre! Estoy corriendo Persecuciones everywhere Cagaste No Oye Uy Enamorado Imbécil Concha Tu madre Siempre Siempre Hay una hoja Uy Mira Ya ha habido Otros fusibles Si no es cuántos Siempre hay una hoja De terror Hay una Espérate Cuánto tiempo llevamos De grabación ¡Ah! Concha tu madre ¿Por qué soy el único Culeo que me cago? Como tú dijiste Amiga Amiga Estoy aquí Hola Amiga No sé Dale Dale Lo dejaré aquí Que no sé cuánto llevo Esto va a ser tres partes Nomás Yo cacho que soy muy tipro aquí No, debí ir abajo No, porque todavía no voy a parar la grabación Voy a seguir robándolo de seguir ¿Y a quién se va a despedir ahora? Chao Chao Chúbalo Muchas gracias por ver esta segunda parte de Pesadero Espero que les haya gustado Si les gustó suscríbanse Si no les gustó también suscríbanse Y dense cuenta que miren En la Abajo De la biblioteca Había un weón Y acá arriba Está la locaculea Eh Muchas gracias Porque Porque Antes estaba la versión beta Y ahora la sacaron la versión completa Si Por eso el weón es monstruo Ya Eh Suscríbanse Nada más Y denle like Y compartanlo si les gustó Adiós